¿Qué tal mi gente? Bueno, cancelan cuento chino de Jorge Javier Vázquez por ahora, ¿vale? No sé si es definitivo porque ya se sabe cómo funcionan estas cosas, pero en un principio creo que quieren probar, ya que Gran Hermano Bip tiene más espectadores, 1.200.000 espectadores de media desde que comenzó aproximadamente, y Jorge Javier está ahí anclado cada vez más bajo con 700, 800.000 espectadores, quieren probar si con el Gran Hermano Bip pueden hacer algo de fuerza y tener algo más de audiencia, pues si tiene una media de 1.200.000 al menos tener el millón y no 700, 800.000 espectadores, insisto, de media que tiene Cuento Chino, que habrá momentos que tenga un pelín más y habrá momentos que incluso tenga hasta menos, ¿no? Bueno, vamos a ver cuál es la noticia exactamente que dice Cuento Chino es apartado de la pantalla tras su mínimo de audiencia, y este jueves, es decir, ya este próximo jueves de gala de Gran Hermano Bip será sustituido por GH que comenzará antes, a las 10 menos 10. Es lo que tengo entendido, ¿vale? Vamos a leer ahora porque más o menos lo que tenía entendido hace un rato y no sé si ha cambiado algo. El nuevo programa de Jorge Javier en Telecinco Cuento Chino no acababa de encontrar a su público y desde su discreto estreno con un 9,4 y 1.200.000 espectadores ha ido perdiendo fuelle hasta el mínimo que hizo este martes con un 6,7 y 868.000 espectadores. Daros cuenta que, bueno, el día de estreno muy potente, tal y cual, pero luego yo ya os dije que la proyección iba a ser a la baja, que eso era un poco lo que querían ver Sálvame, querían ver a Jorge Javier, un poco al que le picaba un poco el morbillo, y bueno, evidentemente estaba claro que iba a bajar. A ver, yo sigo pensando que esto es una estrategia de Telecinco para intentar que Jorge Javier vea que no, él digamos que tiene un ego tan subido que él creía que Sálvame se había destruido por terceras personas, no por él, no por él. Y ahora le queda claro, incluso lo ha reconocido en los últimos días, que pensaba que iba a tener más audiencia. No la misma que Pablo Motos en el hormiguero, que es con quien compite, pero pensaba que iba a tener más, no, él se creía que iba a tener más. Y yo realmente flipé con ese 1.200.000 espectadores y dije, bueno, será un primer día, tal cual, sigue siendo prácticamente la mitad que tiene el hormiguero, pero bueno, para lo que había siempre a ese horario, oye, ya más o menos podían haber convivido si eso hubiera seguido así. Pero ya con 868.000 espectadores y un 6.7, como comprenderéis, no. Bueno, así al menos en lo que respecta a este jueves, Cuentos Chinos no se emitirá y en su lugar irá Gran Hermano VIP, que adelantará su emisión a las 9.50, como os había dicho. Fuentes de Mediasea aseguran que esto es una apuesta por el reality y no va en detrimento del programa de hace Sprintime, ¿vale? En un principio no es que esté cancelado, sino que lo cancelan ese día, ¿vale? Cuentos Chinos arrancó el pasado 11 de septiembre como la gran apuesta de Telecinco para enfrentarse a Pablo Motto y el hormiguero en Antena 3, con quien compite en Franja. Sin embargo, el ya consolidado programa de Antena 3 dobló a Cuentos Chinos en su estreno con un 19,1, el loco, digo. Si es que de todas maneras, por muy bien que fuera en comparación con cómo está ahora, no deja de ser la mitad. Y dos millones prácticamente y medio de espectadores el primer día que compitieron, ¿no? Bueno, el programa de Jorge Javier no ha recibido malas críticas y algunas de sus secciones, como la de Susi Caramelo, tienen ya muchos fieles y seguidores. Pero el público en general no acaba de enganchar con este nuevo formato. Y es que Pablo Motto tiene ya muchos años con un formato que además se va renovando, secciones nuevas, siempre personajes nuevos. Los que repiten son muy top o porque en ese momento estén de actualidad. Bueno, por el momento han pasado por Cuentos Chinos invitados como Mao y Ricky, Bárbara Rey y Carlos Sobera, Prince Royce, Paula Echeverría, Lucía Caram, los Jiménez de los JC King y Lolita Flores. Insisto, son personas que algunos también han estado en el hormiguero, pero lo que os digo, es como 25 palabras y pasapalabra. Al final, la gente quiere ver el real, no la copia. Para eso, teniendo el real, ¿quién quiere ver la copia, no? Bueno, insisto, aunque se esté vendiendo como una cancelación, ¿vale? Bueno, simplemente que están queriéndolo cancelar poco a poco a ver si Jorge Javier se da cuenta y se echa para atrás. O la fábrica de la tele tiene un poco de vergüenza y decencia y dice, mira, vamos a dejarlo. Antes de que nos echéis vosotros, nos vamos nosotros. Entonces, la primera en la frente ha sido esa, poner el gran hermano VIP, algo que presentaba, por cierto, él. Ahora Marta Flitsch se encargará de, este jueves, abrir la gala y sustituirlo por Cuento Chino, al menos el jueves. Es decir, que el viernes, creo y da la sensación por todos los medios que he leído, que el viernes, en un principio, continúa Cuento Chino, ¿no? Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.